El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas. Bienvenidos a este su canal Delicioso Manjare. Gracias por estar aquí una vez más. El día de hoy le traigo unas galletitas riquísimas, facilísimas de hacer y con muy poquitos ingredientes. Espero que le guste. Como ya le dije vamos a hacer una galletita muy rica. Para hacer esta galletita vamos a necesitar maicena, leche condensada, vainilla y mantequilla. Todo muy fácil, muy simple. En minutos van a estar listas. Vamos a coger un bol o un tazón y vamos a mezclar los ingredientes. Ponemos la maicena, le agregamos la leche condensada, le voy a agregar una cucharadita de vainilla. También le agrego una barra de mantequilla que ya la tengo a temperatura ambiente. Ahora voy a comenzar a mezclar todos los ingredientes. Voy a usar esta cuchara de madera para mezclarlo un poco, pero después estaré utilizando las manos. Ya lo mezclé un poquito con la cuchara. Ahora voy a utilizar las manos. Se puede poner unos guantes o puede hacerlo con sus manos bien limpias. Ahora con las manos voy a comenzar a mezclar hasta que todo esté bien integrado. Mire ya como la masa está cambiando. Miren ya la masa está bien, está lista. Miren como se ve. Miren. ¿Vieron? Está lista. Miren el guante como queda. Que ya casi ni se pega. Eso quiere decir que todo está bien integrado y está lista. Ahora vamos a comenzar a formar las galletitas. Vamos a coger una cuchara o cualquier utensilio que nos ayude para formar las galletitas. Voy a usar esta cuchara y voy a coger un poco. Más o menos así. ¿Verdad? Lo podemos hacer con la mano si queremos también. Lo voy a poner en esta bandeja que ya tiene de este papel de hornear. Y lo vamos a poner así. Y así seguimos sucesivamente. Acuérdese de dejar que las galletitas queden separadas una de otra porque cuando la pongamos en el horno, ellas como que se van a agrandar para los lados y así van a quedar mejor si no se pegan. Ahora con un cubierto o cualquier utensilio, la vamos a presionar un poquito. Y miren cómo se ven. Ya que la tenemos así preparada, la vamos a llevar al horno que ya lo tengo precalentado a 350 grados por unos 15 minutos. Ahora vamos con la segunda bandeja de galletas. Miren qué linda me han quedado las galletas. Doraditas. Crujientes, pero al mismo tiempo suavecita. Me salieron unas 18 galletas por la razón de que la hice bastante grande, miren. Pero si la haces más pequeña, le van a salir muchísimas. Espero que le haya gustado la receta de hoy y que se anime a probarla. Hágala y me deja saber en los comentarios cómo le quedaron y si le gustó. No olvides suscribirse al canal si no lo has hecho. Darle un like. Compartir el video para que llegue a más personas. Y muchísimas gracias una vez más por estar aquí y ver el video. Los espero por aquí muy pronto con una nueva receta.